Música Decorativo y superficial, cortesano y erótico, pintó temas mitológicos y fríos, trabajó para la cerámica de ser e influyó en la tapicería. Música Bouchard ha sido considerado como el pintor más representativo del arte galante del siglo XVIII, influido por el ambiente y también por la protección de la marquesa de Pompadour, amante de Luis XV. Ha sido el estudioso del desnudo femenino. Música Enmascaraba sus temas eróticos en temas mitológicos. Desde los finales del siglo XVII se extendió por amplias capas sociales de Europa un nuevo espíritu, nacido de la securalización, del racionalismo crítico y la ciencia moderna. Al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces, pues la luz de la razón es la que mejor caracteriza un movimiento que en España se llamó ilustración. Se desarrolla el gusto por el gozo, por el disfrute de la vida, olvidando épocas atroces, de guerras, enfermedades, pestos, posturantismo, flagelos y cilicios, pecados y culpas, arrepentimientos, ignoraciones y negación del cuerpo como sustento impuro del alma. Se elimina el sistema de vida indolente y se busca la saciedad en busca del pleno disfrute de los sentidos. Renueva la filosofía, la educación, la investigación científica y su influencia libertaria en los comportamientos para alcanzar el equilibrio humano-hermido. La ilustración ilumina zonas oscuras, disipa tinieblas, ajusta la balanza en la doble naturaleza humana, espiritual y material. Las condiciones de vida han variado, se han sofisticado y con esta sofisticación el desnudo, tanto masculino, canónico como el femenino, se libera del pudor. No necesita excusas para expresarse, está ahí los cuerpos ofrecidos para el disfrute, para la contemplación, para la sugerencia, para crear erotismo que después será soñado. El romanticismo en el siglo XIX fue un movimiento cultural revolucionario incuestionable, confiriendo prioridad a los sentimientos. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista, basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es una búsqueda constante, debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza. La vida y el hombre mismo se manifiestan con distintas tendencias, proyectándose también en todas las artes. El erotismo ha sido producto de una evolución en los usos y costumbres en la cultura y trajo la evolución de creencias. El ser humano quiso sentirse en su totalidad, en disposición de surcar territorios antes prohibidos o sepultados. El estilo vital de los autores románticos despreciaba el materialismo burgués y preconizaba el amor libre y el liberalismo. Los románticos tomaban la naturaleza frente a la civilización como el símbolo de todo lo verdadero y genuino. Frente a la afirmación de lo racional, irrumpió a la asaltación de lo instintivo y sentimental, la belleza es la verdad. Que también representa el deseo de libertad del individuo, de las pasiones y de los instintos que presenta el yo, subjetivo, con imposición de sentimiento sobre la razón. Gracias por ver el video.